Trinchera te necesita. Nuestro multimedia está en crisis y necesitamos tu ayuda para seguir creciendo. Este contexto de ajuste y ataque a los medios de comunicación pone en riesgo más de 10 puestos de trabajo en este espacio de productores, operadores, creadores de contenido y también fotógrafos y fotógrafas, redactores que habitan este espacio cotidianamente con compromiso y responsabilidad con la comunicación y con las luchas populares. La comunidad trinchera, cada uno de ustedes, quienes aportan mensualmente o cuando pueden, son el principal sostén de este proyecto. Por eso te pedimos que pongas plata en trinchera. Sí, plata. Defendamos los espacios que son parte de la resistencia ante el avance neoliberal del gobierno de Javier Melec. Además, porque tenés descuentos y sorteos imperdibles por ser parte de esta hermosa comunidad. A trinchera le avanza el pueblo y es para el pueblo. Por eso ahora, más trinchera que nunca. ¡Gracias!